En Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de reconditos altillos, altillos, altillos de paredes, de silencios, de redonda con puntillo Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados y proyectos no alcanzados, cansados, cansados que regresan en fantasmas de colores, colores, colores a pintarte las ojeras y pedirte que no llores Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas adheridas, heridas, heridas, cañerías de palabras confundidas fundidas, fundidas a sus tristes pasos lentos por las calles y avenidas No pretenden glorias ni laureles, 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 solo pasan a papeles, papeles, papeles experiencias totalmente personales, sonales, sonales, elementos muy parciales que juntados no son tales Andan de la aurora hasta cansarse, cansarse, cansarse sin tener miedo a plagiarse, plagiarse, plagiarse Nada de eso importa ya mientras escriban, escriban, escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva Andan por las calles los poetas, poetas, poetas como si fueran cometas Cometas, cometas, cobertas en un denso cielo de metal Fundido, 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 impenetrable, desastroso, lamentable y aburrido En Montevideo hay viromes, viromes, viromes desangradas en renglones, renglones, renglones de palabras retorciéndose confusas, confusas, confusas en elegadas servilletas Como alcohólicas reclusas Andan por las calles escribiendo y viendo y viendo lo que ven Lo van diciendo y siendo y siendo ellos poetas A la vez que se pasean, pasean, pasean Van contando lo que ven y lo que no, lo fantasean Miran para el cielo los poetas, poetas, poetas Como si fueran saetas, saetas, saetas Arrojadas al espacio que un rodeo, rodeo, rodeo Hiciera regresar para clavarlas en Montevideo